El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Bueno, antes de llevarnos al chiringuito, Alberto, divecol, ¿eh? Porque el chiringuito a veces sale uno un poco cargadito. Y el divecol... Divecol, divecol forte, para esos momentos que estamos llenos... Es que las arterias se llenan de ateromas, eso es que es como la basura de las arterias. Pues el calgonit de las arterias es el divecol. Teléfono de información y pedidos, 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a ver, tenemos... Two weeks ago, hablamos de dos chiringuitos. A ver. Y hoy decimos, decimos, decimos chiringuito como concepto de restaurante en la playa. Pero no son sitios a lo mejor con arena y poco cómodos. No, no, con arena en el arroz. Pueden serlo o pueden no serlo, ¿vale? Empecemos. Chiringuito, este sí, chiringuito. Así se llama, chiringuito, Alfonsito, Alfonso, en la desembocadura del Guadalquivir, en el Bajo de Guía, que es una vista maravillosa y prodigiosa y estupendísima. Descargan ahí las marcas sanluqueñas, Mandanga de la Buena, los langostinos, las sardinas, los pescados de la zona y las papas aliñas. Esas maravillosas. La noble patata, cuánta alegría da y cuántas vidas ha salvado. Viva la patata. Sí, señor. Admiremos a la diosa patata. Gracias a la corona de Castilla, que descubrió América, la conquistó, la evangelizó y trajo la patata. A través de Canarias. Un día contamos la historia, hace tiempo lo pueden buscar en nuestros archivos fonográficos. Cosas importantes de este chiringuito. Tiene actuaciones musicales. A mí nunca me ha tocado escucharlas, pero que yo es que soy un poco antiflamenco, lo reconozco, no tengo capacidad para escuchar flamenco. Y aparcamiento vigilado. Ojo, aparcamiento vigilado. Eso sí es importante. Y luego, si ustedes me quieren buscar a mí en verano, solo tienen que apostarse en la puerta de Casa Sebastián, en San José, en el Cabo de Gata, sitio maravilloso de España, en Almería. Si no voy un día, voy a ir al siguiente seguro. Si no es a comer el aperitivo, voy a ir a comerme un arroz. Si no, va a ser a cenar un pescado. Es decir, si a ustedes les debe algo Alberto Fernández, lo pillan ahí. Me pillan ahí seguro. Pero el principal mérito que tiene este señor es que yo no conozco a nadie en España y digo a nadie que maneje la plancha como Manolo. Quinta generación de pescadores, una casa de pescadores frente a la playa de La Calilla. Entonces tú vas allí y de repente tienes una lubina, dos kilos, a la plancha. Lo difícil que es que no se te queme por fuera, que te quede jugosa por dentro, pero sin secarse. Y el tío lo hace de oído. El año pasado le cambiaron la plancha y estuvo un par de semanas sufriendo hasta que le pusieron su vieja plancha de hierro. Es un señor encantador. O sea, que oye el pescado. Oye, tiene terraza frente a La Calilla, una playa fantástica. Él oye el pescado y sabe si está hecho. Las sardinas, por supuesto, pero si alguien ha intentado alguna vez hacer un pescado de tres... ...los a la plancha y que le quede perfecto. Es un portento. Portento, hable solo en verano, portentoso, casa Sebastián. Y luego también tiene galanes, que son estos peces que en Mallorca le llaman raos. Se cuestan un fortunón, 80, 90, 100 euros. Allí no son baratos, pero en Almería son... Almería es España. Sí, sí. Y se pueden. Son rojos. Imaginemos la textura de un lenguado y el sabor de un pescado de roca. Entonces lo tiene todo. Tiene un salmonete de roca y la textura de un lenguado. Maravilloso. Me queda... Yo te voy aquí para tirarme... A ver, de Madrid. Vamos a Madrid, hombre, que es que nos tienes abandonados. Vamos a ver. Para Madrid, lo más parecido a un chiringuito es, vamos a decir, dos restaurantes que están en el mismo sitio. Uno es Sacha. Sacha tiene la mejor terraza de Madrid, para mí. Porque entras en un edificio... ¿Sabes que es el primer sitio donde fui yo al llegar a Madrid? Lo sé, lo sé. Me acuerdo perfectamente, además, y me acuerdo mucho de... Yo voy la semana que viene, siempre, claro. Yo siempre celebro mi cumpleaños. De mi libro, que lo iba a terminar, pero ha cerrado la bomba bistró y entonces toca hacer otro capítulo más. El primer capítulo que escribí, que convenció a la editorial, fue el de Sacha. Porque la historia de Sacha es maravillosa. Y él lo ha elevado a las alturas. Tiene un plato ahora, la tortilla vaga, que aquí lo hablamos hace unos años. Sí. Oye, que por todo el mundo, yo lo veo en Instagram, fotos de imitaciones de la tortilla vaga. Ya la gente no sabe de dónde viene esta tortilla y es de Sacha. Bueno, tiene una terraza en el interior de la urbanización, tienes que entrar, que es absolutamente deliciosa, silenciosa, tranquila, fresquita, está asombrada. Sí, muy tranquila. Y al lado está el de la carnaza, el brasileño, Rubaiat, también. Casi nada. Yo creo que la semana que viene podemos terminar con esta saga, ¿no? Pues me parece muy bien. Casa Carmina y por Balansat, la semana que viene. Venga. Muy bien. ¿Te parece bien, Verónica? Perfecto. Ya tengo ganas de ir a chiringuitos yo. Pues a Sacha. ¿Tú no has estado en Sacha? No. A Sacha hay que ir. Pero hombre, vamos a ver. El viernes lo intento. Mira, hay dos cosas que hay que hacer en la vida. Uno, ir a Sacha. Y otro, no ir a José Tomás. O sea, ¿por qué? Es una cuestión de buen gusto. Y además solo meterlo hace un año y en un sitio que no está en Madrid. No merece la pena. Sacha, en cambio, está ahí siempre dando de comer. Está siempre y siempre es una cosa seria de verdad. Y sobre todo, Sacha era famoso por tener los camareros más bordes de Madrid. Afortunadamente se jubilaron y ahora tiene una gente encantadora. De verdad, ¿eh? Bueno, pero aún así. Sí. Bueno, pues nada. Hasta mañana. Pásenlo bien. ¡Gracias!